Chiquis, pues vine aquí al hospital con Chuyito, porque Chuyis me va a sacar los analisis de todo, de orina y todo, y me van a hacer un ultrasonido en mi vientre. Entra al lado, porque hay que traigo el dolor aquí, entonces vamos a ver qué show, pero bueno, les voy comunicando porque luego hacen mucho chisme y pues vamos. Ay, me van a sacar sangre. Bebé, ya me salen, miren Chuyito, miren. Ay, no, casi me desmayo aquí, Dios mío. Es perra la Chuyita, es perra. Oigan, ya pues seguimos aquí, miren, está la Evelyn conmigo. Yo con un perro ya les cuento el que está Mauro. Les cuento, les voy a contar. Tengo una, ¿qué? Piedra. Una piedra en las vías virales o virales, no sé qué. No, ¿qué tiene? De la vesícula que quiere migrar esa piedra para el páncreas. Entonces, por eso me duele mucho y me dijo el doctor, ¿cómo es posible que puedas aguantar tanto dolor? Le digo, doctor, yo no me podía parar, no me podía parar de verdad. Entonces, el doctor me dijo, no, 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 no. Entonces, ¿me pueden hacer una parascopía? O no sé cómo se llama esa que te meten por la vesa o láser aquí por la panza y abrirme la panza para sacármela. Porque si esa piedrita se me va al páncreas, me puede dar un pancreatitis. Y eso es muy grave. Entonces, ahorita vamos a ver si me operan aquí y si no hay tiempo de que, si no hay chance de que me operen aquí, pues me voy a, me voy a ir a un, a otro hospital y pues que me lo hagan. Pero vamos a ver mucho. Entonces, hermanas, pues vamos a ver, la verdad que Chuyito me ha echado mucho la mano y aquí en el Hospital Regional de León, la verdad, todo muy bonito, los aparatos, el hospital bien limpio. Todo es un amor, la neta. Y pues vamos a ver, la verdad, tengo miedo y yo digo, en cualquier momento me puede ir la piedra para otro lado. Pero, si da miedo. Pero pues si, me han hecho otras cirugías y he aguantado, esperemos en Dios que pues me salga bien todo. Pero hasta el momento todo bien amigos, vamos a esperar que pasa y pues estoy esperando para otra día subir con el doctor y así. Bebes, pues ya voy a entrar a cirugía, miren y quiero agradecerle a Chuyito porque me ayudó en todo desde el principio para venir a hacer esto. Y aquí están también las chicas, ven que hermosa para que salgan. Miren, ahí está también ella bien hermosa y ahí a mi comadre también, miren. Gracias Chuyito, gracias. Gracias, te quiero mucho. Gracias, bebé. Estoy toda nerviosa, hermanas, con ganas de llorar porque ya vi que yo soy miedosa para esto. Para esto sí soy miedosa. Ahí está el Mauro con un momento. Y la Evelyn.